Por eso cuando ahí se fue le dije, mira, recuerda que aquella noche cuando ya te despedías Me dijiste que el futuro para mí ya no existía Y si tú me vieras ahora, entonces yo te diría Conmigo no hay vuelta atrás, que aunque me hagas brujería Regresar con quien no seas iluso, patrán y pa' coger impulso Tanto tiempo disfrutamos de este amor, pero ya pasó, ya se me olvidó Regresar con quien no seas iluso, patrán y pa' coger impulso Patrán y pa' coger impulso, patrán y pa' coger impulso Regresar con quien no seas iluso, patrán y pa' coger impulso Vamo 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 Nike Que me hagas brujería Regresar con quien no seas iluso Patrani pa' coger impulso Tanto tiempo disfrutamos de este amor Pero ya pasó, ya se me olvidó Regresar con quien no seas iluso Patrani pa' coger impulso Patrani pa' coger impulso Patrani pa' coger impulso Regresar con quien no seas iluso Patrani pa' coger impulso Vamo Vamo V Sam messing Pon eso cuando ahí se fue le dije mira Recuerda que aquella noche cuando ya te despedías me dijiste que el futuro para mi ya no existía y si tu me vier ahora entonces yo te diría Conmigo no hay vuelta atrás Ni aunque me hagas brujería Regresar con quien no seas iluso Patrán y pa' coger impulso Tanto tiempo disfrutamos de este amor Pero ya pasó, ya se me olvidó Regresar con quien no seas iluso Patrán y pa' coger impulso Patrán y pa' coger impulso Patrán y pa' coger impulso Regresar con quien no seas iluso Patrán y pa' coger impulso ¡Vamos!